Donde está es una fiesta, Pan Dulce Ochoa, elaborado artesanalmente con los más exquisitos ingredientes. Pan Dulce Ochoa, calidad reconocida. Para ponerse al día con sus tazas municipales todavía tiene tiempo, ahora hasta el 23 de diciembre, siempre con el 45% menos en la actualización, evitando juicios y un pago mayor del 120 al 160% más. Elija entonces 23 de diciembre, último plazo, Municipalidad de General Boyredón. Esperamos te haya gustado nuestro video, no olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.